Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de ASMR Y pues yo creo que este video le voy a poner ASMR crujiente porque son cosas que, pues vaya, cosas cruji, ¿no? Vamos a empezar Tengo estos Tengo también dobleas Tengo cacahuates Doritos Una marucha Y de postre Esto Vamos a empezar Con estos Tengo un poquito Y de postre Un poquito También Un poquito Estaduncio El ¿Verdad? Si Pues Sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya casi acabamos chicos, ya casi, así que vamos con la siguiente que son las obleas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!